Cien ovejas Cien ovejas Que amante cuidó Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Curó sus heridas Y al redil volvió Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que errabundas van Vagan por el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas Pa' buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Curó sus heridas Y al redil volvió La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos Gracias por ver el video.